de los convocados a la selección nacional de fútbol, Wilstermann se alista para el clásico nacional contra Diestrongues por la séptima jornada del campeonato Apertura. Wilstermann delineó el once que saltará al gramado del Capriles este domingo para enfrentar a Diestrongues en uno de los clásicos nacionales más importantes que tiene el fútbol profesional. Miguel Ángel Portugal en sesión de fútbol mostró a Arnaldo Jiménez en el arco, Daniel Pérez, Alex Silve, Eduardo Arcento y Juan Pablo Aponte. Jorge Ortiz, Moisés Villarroel, Carlos Antonio Milgar y Sergino en el mediocampo sin posición fija Cristian del Pochi Chávez dejando como único referente de área a Gilbert Álvarez. Eso acontece en todo lado, en todo el mundo acontece este tipo de rotación, es normal. Está empezando una temporada, el profe quiere dar ritmo a todos, tenemos equipo para eso, tenemos grandes rogadores, yo me quedé afuera, Dacilva se quedó afuera, Pipo, Luka, todos se quedaron afuera ahí, Saucedo también se quedó afuera, entonces el equipo no siente mucho, ¿no? Entretanto, Aurora se prepara para abrir la jornada 7 a las 3 de la tarde del día sábado visitando en Santa Cruz, Hablu. Aurora tiene muchos inconvenientes para formar el equipo que enfrenta este sábado a Blumin en el Tahuichi por el capítulo número 7 del campeonato apertura. Marco Rodolfo Ferrufino tiene la necesidad imperiosa de sumar puntas fuera de casa para salir del fondo de la tabla comparativa de valores. Se confirma que Marcelo Vergese, César Lamana y Amilcar Sánchez no podrán ser tomados en cuenta por lesión. Sin embargo, ya se alistan Sergio Moruno, Darío Torrico y Adriel Fernández para cubrir esas plazas. Todos los rivales juegan, todos se preparan de la mejor manera para tratar siempre de estar ahí arriba. Así que es hora de que Aurora despierte y es tiempo. Y para eso los únicos responsables somos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico. Así que se pueden hablar muchas cosas de que dentro y fuera del campo de juego, pero los que actuamos somos nosotros y creo que estamos mentalizados y preparados para enfrentar a esa plaza de partido.